¿Hace cuánto se entregó? Dos meses. ¿Quién? ¿Cómo se llama? John Gómez. Es todo un privilegio conocerlo, Jay Jay. Su historial es legendario. Les aseguro que es la privilegiada de clase corrupta. Tienen sus días contados. Voy a incomodar a mucha gente. El asesinato de la Contralora nos puso presión a los dos, ¿no? No sabemos quién lo hizo. Para combatirlos, necesitamos usar sus mismas armas. Perros de guerra. Ejército es de un solo hombre. Fiscal. Yo encontré un perro de guerra. Yo creo que lo único que sé hacer en la vida es ir hacia adelante. Ahora estoy buscando lo que buscamos todos. Una segunda oportunidad. Usted aquí en esta ciudad es un pobre hueón. Le ofrecemos una cosa mejor, pero en el papel usted no trabaja para nosotros. Hoy día está la policía que tiene que andar contratando guerrilleros. Hoy empieza su nueva vida, John Gómez. Su jefa de Gisela. Le reporta solo a ella. Si yo hago esto, mi familia puede estar tranquila. Yo creo que usted se acuerde de una cosa. En la calle sí se habla mucho de paz, pero no crea tanto. Es una selva muy parecida a la que usted se acaba de escapar. Lo más importante, no se olvide nunca de qué lado está. No. 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 No.